El lateral de Noce Largo, Carrasco que la aguanta, Córdoba al arco, y la pelota se va muy cerquita y la toca Franco Armani mandándola al tiro de esquina. Avisó de nuevo Quilmes que desde afuera asusta con los remates. El tiro de esquina lo maneja Córdoba, Quilmes busca el segundo, el centro de Córdoba, entra Orbella, y de cabeza la pelota se fue bien cerquita del caño que custodiaba Armani. De cabeza, de cabeza tuvo el segundo el cervecero. La viene a buscar Briones, la baja bien al 5, va al 5, Briones está a pasarla, aguanta Gutiérrez, juega de primera, Córdoba la tira larga para Narváez. Pegale como viene, pegale, pegale, Narváez no se animó, no levantó nunca la cabeza. Narváez estaba adelantado Campodónico, Narváez, 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 llega Corbalán, centro al área, llega Córdoba, Campodónico. Este es Corbalán, aquí la larga Corbalán, no llegaba Carrasco, controlaba la pelota en la salida, otra vez Córdoba, juega para atrás. Mesa Sánchez, y Gregorio, Córdoba, Guzmán, Seri. Córdoba, Guzmán, Mesa Sánchez, Guzmán, Seri, Guzmán. ¡Ay, cuánto toque, sí! En los 25-20 del primer tiempo, hasta ahora, cómo cambió el partido. Sí, sí, sí. La pelota para atrás, la tiene por aquí otra vez el jugador. Mesa Sánchez, va el tañito de Gregorio, viene Sábala, tiene Córdoba, juega corto ahora, otra vez. Martínez, Guzmán, a ver, Cardoso con la pelota, Cardoso va, el Tano que busca, Sábala por adentro, llega el colorado, viene Córdoba, Córdoba, Polo. ¿Se puede creer? Increíble. ¡Lo tuvo Quilmes, señores! La podra que va a terminar con la pelota en el palo, no puede Sábala y sin Matías Córdoba. Queda en una posición incómoda, no obstante, se la rebusca muy bien, Matías, como para acariciar esa pelota, apenas, ¿eh? Riboneto, Quínez, Córdoba. Cardoso, sí, sí, Cardoso, sí, sí, Cardoso, cambioso. En este soto, dos minutos, se han perdido los dos goles, muchachos. Aquí está la habilitación para Cardoso, ¿no? Su compañero, Matías Córdoba, no lo ventró al colorado Sábala. Además, cuando puede y tiene la chance, ese proyecto. Se viene por afuera saliendo otra vez Matías Córdoba, la tiró larga para el colorado Sábala, que estaba agrandado. Y Colo, bien paradito el tino, controlaba la pelota a Bela, la jugó para atrás. A ver, sale, lo liquida, lo liquida, lo liquida con el colorado. Uy, qué bien que la hizo este muchacho Córdoba. Córdoba, Gutiérrez. Centro, venía Riboneto, Nieva. Córdova, Córdova, jugó por afuera, atención, se viene Quilmes. Llegaba desde afuera Carrasco, capa muy bien Sánchez, al minuto, ¿eh? Al minuto 20, la primera para Quilmes, señores. Muy bien, Matías Córdoba. No marca bien el fondo de Quilmes. Córdoba, esa Sánchez, Córdoba por afuera, Gozmán por adentro, el colorado Saba. Riboneto, Saba, Carrasco y colorado. ¡Córdova! ¿Para los taquiles? Sí. Pero la jugada no había sido clara. Un par de rebotes. Llegó el hombre a los jugadores, parece. El remate de Córdoba. Casi, Matías. Ese diarco para Belgrano. Y que si entró Matías Córdoba es para que se la den y juegue y haga jugar a Quilmes.